Con regalos y un compartir, habitantes de la zona de expansión de la Comuna 7 culminaron las novenas y celebraron la Navidad. Los niños fueron los grandes protagonistas de una noche llena de unión y alegría. Bonita, me ha gustado, hemos compartido momentos felices, todos los aplausos, todas las canciones, ha sido bacano. Porque nació el niño Dios, nuestro rey, me pareció muy bien, me pareció que todos estén felices. La comunidad del sector señaló la importancia de la realización de estas actividades con los niños como una forma de integrarlos y regalarles momentos de alegría en familia. La importancia de esta actividad que se llevó a cabo, pues no es la primera vez que lo hacemos, cada año, cada día, logramos hacer que esta actividad sea más unida, tratar de traer más unión a las familias, integrarnos, ser participativos, ser colaboradores. Y gracias a Dios hoy salió una actividad muy especial, muy dinámica, mucha participación de los niños, que es lo que se quería que cada una de las sonrisas de cada niño y padre de familia pudiese llevar. Bueno, el tema de la importancia es porque mantiene la integración de una comunidad, de un barrio que está en crecimiento. Maximiliano Peralta. El apoyo hacia nuestros hijos, hacia los niños de la comunidad, enfocándolos siempre a que se organicen en esos espacios de amistad, de integración, de compañerismo, aprovechando esos temas de vacaciones para ellos. Los niños demostraron sus habilidades en el canto y la danza con una puesta en escena, finalizando con mucho éxito esta linda jornada de Navidad y de novenas, organizada por habitantes de la Comuna 7, quienes se unieron para darles a los más pequeños de la casa una Navidad cargada de amor y unión.